Así me tumbó. A ver, a ti me pierdo en ti, ¿sí? ¡A no tú que te crees! ¡Eso ella no me quiere! ¡Ella en media hora ha roto un balón de fútbol! ¡Ajá! 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 ¡Tala! ¡Aquí! 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 ¡Aquí junto! ¡Tala! ¡Aquí! ¡Aquí junto! ¡Tala, ven! Ven, ven aquí, chiquita, ven! ¡Ahí, chiquita! Que te vean lo guapa que te vean!